¿A dónde vamos Pepe? Vamos a la comuna, la comuna de Buñola. Comuna de Buñola. Ah, para allá. ¿A dónde estás? Pues ya estamos en Comuna de Buñola Hace un día increíble hoy Es que hoy has venido tardísimo a recogerme Es que son las 11 ya Normal que haga calor Si es que esta zona está preciosísima, súper verde Qué pasada Creo que nunca había visto algo tan verde y bonito Con un verde brillante, brillante Los paisajes aquí son muy diferentes A Cartagena Hemos tenido varios problemas mecánicos Y yo he tenido que poner yo sola una mecha No tenía nada poner la mecha Simplemente ver dónde había dado llantazo Y introducir la mecha y sacarla El punzón y ya está No tiene nada Esta mañana hice buena gimnasia de fuerza Me he quedado temblando Sí, he hecho un montón Es que decían ¿Te vas a ir a Mallorca con el buen clima que tienes en Cartagena? Aquí en Manga Corta Iba a ponerme de corto también Fue escándalo, Pepe Horario de pros A las 11 de la mañana Creo que te molesta Más a ti el ruido también Ni a ti te molesta el ruido Ni a mí me molesta el ruido A quien le pase molestar es a quien vea el video Hola preciosa Qué bonita Pues grabo Dice que le avise cuando grabe Pues yo grabo todo el rato Y ya está ¿La consellería? Sí Nada, pero siento que el video hoy va a durar 5 horas Está todo demasiado bonito Mira qué colores Mira qué colores Mira qué flores Mira qué bonito Por supuesto que esto está de postal ¿Qué es eso? Un pino bonsai chiquitito Porque no tiene espacio para crecer ¿Qué será eso? ¿Pero natural o...? Sí Otro día Nos metemos ¿Cuántos metros de desnivel vamos a subir? Ya vamos 4 kilómetros subiendo Guau, se ve el mar de fondo Todo palma, ¿no? Eso es palma La mitad de Mallorca ahí Casi la mitad de Mallorca A ver qué bajadas me tienes preparada A ver qué bajadas me tienes preparada A ver qué bajadas me tienes preparada Pues nada La bajada, espera Por ahí ¿En serio? ¿Por ahí en medio? Sí ¿Del bosque? Por ahí en medio, vamos ahí Claro Prepárate ¿No te has traído las rodilleras? ¿Y tú? Nada Bueno Pero... Pero yo soy yo Por aquí Que te caes Pepe Caralías Venga, trae el móvil, anda Salgo culona por el gran angular del móvil Que Pepe no sabe Grabarme en el centro de la imagen Me ha sacado muy culona Que no estoy tan culona Que el gran angular distorsiona la imagen Tampoco se lo intenta el culo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué edad? ¿Qué edad? Madre ¿A dónde vais vosotros? ¿Pero me has conocido o no? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Soy Carlos de Cartagena ¿En serio? Qué cabrón Pues no, no te habéis reconocido, ¿no? Claro ¿Un cartagénero aquí? Pues no, no te habéis reconocido ¿Cómo te habéis reconocido? Si es que estás demasiado fuerte Yo no esos músculos y esas No los reconocía yo Antes era un polluelo Y ya está ¿Cuántas veces quedamos tú y yo ahí en Cartagena? ¿Dos o tres? Dos, creo ¿Has visto la piscina que se ha comprado ahora? ¿Quién? Sí, sí, te tengo encontrado en la agenda como Carlos Gloveros Vickers Gloveros forever No, hemos subido todos por aquí Si pones vídeo se va a notar el acento de puñola Eres un gamberro Eres un gamberro ¡Qué bosquecillo más chulo! Sí Yo tengo un montón de... Hayas subidas Normal que ayer diera llantas o las rocas que hay por aquí Están súper afiladas Muy técnico aquí el terreno, muy duro de rocas Aquí hay de fresquete que se ha ocultado del sol Pero como vamos subiendo Un bosque encantador Tiene mucho encanto Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pista sencillita y fácil, ¿no? Que esto... Van a sufrir estos, ¿eh? Con las musculares Sí Ya ha gastado un 27 de la batería ¿Ya ha gastado un 27 de la batería o qué? Venga, dale Nada mejor que un guía que duda, ¿eh? ¿Ante la duda? No lo voy a decir Es que a mí los bosques encantados estos me encantan Es que... Vas a gastar toda la batería con el disco frenado ¿Cómo estás haciendo desmontarlo? ¿Ahora? Mira que te he dicho antes que lo desmontaras ¡Ahora! Que soy una bronca, ¿eh? Bueno, nada Hace ruido A ver si encontramos el camino Supuestamente hay una bajada ahora Una senda Tenemos que encontrarla ¡Guau! ¡Qué bonita! Yo hoy me he puesto mucha presión en la rueda de atrás Porque como no llevo la mus Que llevaba el amondraker Mira que lo sabía Di llantazo ayer Así que hoy me he puesto un montón de aire Para no dar llantazo ¿Qué rapes hay por aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! Por aquí es Es por aquí Y se me está bajando todo el tiempo esto Si quieres adelantarme me pides paso, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? ¿No hay un poco de aire? ¡No hay un poco de aire! Una vez, o dos, o dos, o dos, o dos. la segunda vez la segunda vez nos pasaron a toda leche unos tíos y luego a uno de ellos lo tuvieron que venir a buscar con la pierna rota yo me acuerdo que nos adelantaron deja deja pasar deja pasar deja pasar y no terminó no sé si tuviste mis vídeos de los pirineos pero esto no tiene nada que envidiarle que eran bosques así cerrados como esto me encanta parecido ¿no? ¿tanto ruido? ya está cerrada como un poco y me da... ¿por qué no voy a cantar? no, no, no ¿es que sino ruido? está cerrado sí 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 no sí no sí no 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 nos no 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 Sigue recto, por ahí, es merendero, ¿Has traído merienda? No, precioso, ahora vamos a ir, vamos a pasar por uno al sitio, una cueva que hicieron una casa, los hippies, por eso esta es la comuna, ¿está creada? Sí, y esto me recuerda a Asturias, a la senda esa que subí de piedra, tan bonita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Sabes que te he grabado eso, no? Te he grabado Ahora la gente va a saber cómo eres en verdad Pues ya te digo yo, si entrenas con esto de subida Está súper suelto, tanta roca suelta, tanto bolo Tampoco te deja coger mucha velocidad ¡Qué pasada! ¡Qué bonito! 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 Cuernos No, aquí está un pelín más cerca. No, hoy irías, hoy irías. Pepe, ¿estás grabándolo? Sí. Voy a frenar todo el rato Pepe. Él iría más rápido. Qué bonito. Tiene servidumbre de paso. Tienen que dejarte pasar. Cerrad por favor animales sueltos. Bueno, aquí hay una cueva con una casa que te decía antes de hippie. ¿Te va a gustar? Bueno, esto es de cuento ya. Esto parece sacado de un cuento infantil. Ya ha merecido la pena el viaje. ¿Te gusta? Con esto ha merecido la pena el viaje. Qué bonito. Y aquí tendrán sus fuertes ecológicos y todo, ¿no? Qué verde más brillante. Dios, esto no funciona, ¿eh? Esto no puede ser más bonito. Hola. Me encanta. Hola. Me encanta. Prenda por aquí. Dejó de menos. A 10 por hora que hay ciervos cruzando. aquí que nos van a servir un té mira para la derecha como huele claro, no puedo sacar el olor en el vídeo ya de ya, no, no que estoy yendo despacito hola hay un pavos entonces que se han hecho casitas en las trevas sí claro, es que está bonita la petriza ah, por cierto feliz navidad a todo el mundo que no hemos dicho feliz navidad ni nada belleza feliz navidad a mi familia también mira la ovejita tengo que hacer todos los sonidos pasa claro, para guiarme el ritmo yo te sigo aunque está muy loco Pepe está muy loco como se notan los que hacen moto no puedo quitar la mano para dejar de grabar en bañoles otra vez qué bonito el valle ¿cómo es? ¿muñola? muñola es que el pueblo este es también bastante bonito muy encantador también las callejuelas estrechas casi no hemos podido pasar ni con la bici bueno, la gente estará comiendo bueno, preparando la comida de navidad no habrá mucho coche hoy pues vamos a subir unos 7 u 8 o 9 kilómetros de carretera para ir a la otra zona que tiene preparada es mentira, no la tiene preparada yo creo que se lo está inventando todo y le está saliendo bien por suerte ay, el bebecito ay, el bebecito ay, el bebecito ay, el bebecito ¿estás metido el eco? sí, luego veamos cuánto hemos subido será maravilloso viajar hasta Mallorca si necesidad te tomo en el barco o el avión solo en bicicleta todo el día en bicicleta todo el día en mi fin así yo quiero estar ¿qué sitio es este? madre mía, ¿vamos a tener que saltar eso? yo con la bici no puedo saltar es que qué es que si no es una putada ya que hemos venido, ¿no? pues sí vale nada, cuidado, ¿eh? te levanta un poco de... ahí, vale ahí, ten cuidado ten cuidado ya la tengo, ¿eh? suéltala, suéltala suéltala vale, vale, vale la suelta, la suelta cuidado, cuidado ahí el manillar ahora levanto cuidado, cuidado ahora ya la tengo yo venga estoy grabando por si acaso por si acaso lo lías ay me voy a matar yo mira como he bajado por sitios difíciles y ahora esto es lo más peligroso ¿qué? ¿tú no sabías que este estaba ya... iba a estar tan lleno de agua? no ah, mira que hay camino por arriba hola sí, se escucha ya mira, el torrente, ¿no? sí torrente, ¿qué es? ¿catarata? ¿catarata? ¿qué es torrente? torrente de agua un río un torrente, ¿eh? ¿no? ¿porque resbala? a ver quién se cae hoy si tú o yo también sí, luego cruzamos sin zapatos porque casi me mato ¿pero qué hay por aquí? ¿eh? ¿hay una sorpresa o qué? me acabo de acordar del nombre de la zona rocosa de Asturias las foces del Pino ¿te acuerdas? de la excursión que hice por ahí ¿ya? es el ans Ya voy. el móvil no saca el efecto tridimensional que hay por aquí de la inmensidad de esto es que no se aprecia lo grande que es de la profundidad pues yo espero que sí que tengan alas pues yo no tendría alas es que hay unos jóvenes posando desnudos bajo la cascada por eso tengo que censurar mi vídeo estoy esperando a que terminen que pose, que pose, dios ahora Pepe va a ser de cameraman como me pongo Pepe, tú dime como quieras, pero no te resbales me dice cómo posar antes solo, que mira para allá mira, ¿qué hago? déjate de partada dime, dime cómo me pongo no sé, yo qué sé hombre, un poco de... polinesa, así no se puede este sitio para hacer barras pero se tiran por ahí que es profunda la poza me ha encantado qué bonito adiós, gracias lo que hay que hacer para echarse una foto todo lo que hemos tenido que instalar para hacernos la foto bueno, como todos ¿no? vamos me encanta Pepe, me encanta me sigue grabando parece que se han montado escaleras escaleras de donde? a ver si pues que parte de cuento pues claro que merece la pena a ver sería perfecto pero perfecto si hubiese una torre bueno, para aterrar aquí tiene un hambre tiene un hambre perfecto, ¿no? que te caiga del cielo un bocata desabrasada, ¿no? es como que me caiga una bellota es que con la dieta cetogénica no pasas hambre porque si no comes hidratos no te da esa sensación de hambre si tú lo que tienes es hambre psicológica hambre emocional no tienes no tienes hambre verdadera tienes que aprender a distinguir es que los que hacemos el ayuno consciente sabemos perfectamente cuándo es hambre de verdad y cuándo es hambre psicológica, emocional es tan psicológica que si le veo a alguien con un bocadillo se lo robo y lo voy corriendo pero yo creo que de nada sirve el ayuno intermitente si no has hecho la ceto de adaptación por ahí se puede cruzar por ahí se puede cruzar como te grabo por si acaso ¿eh? uy no me he caído de milagro yo por si acaso me río oye ayúdame aquí que ese salto es muy grande ¿qué quieres bala? help please help me y ahora despacito y ya cruzar yo por aquí y arreglar gracias por si acaso gracias por si acaso gracias por si acaso tú eres bueno no como yo otro loco del ayuno intermitente no, no, no le he reconocido yo que sé es el agua sí y ahora súper bien abrigadita para la bajada que es toda de carretera hasta la furgo esto tiene protección contra el viento y es abrigadita jolines pues Atika ha sacado una colección de ropa ahora preciosísima es que esta abrigada yo creo que a veces demasiado para el clima que tenemos de Cartagena y aquí es demasiado abrigada yo me cogería una que sea un poquito más ligerita es que me da gracia que me escuches tanto me da gracia Lenin Lenin Son bonitas, eh? Las bicis ahí No sé cuántas veces habrá derrotado el ayuno con cerveza Lo peor para la dieta cetogénica Ostres, me va a pillar mi Nutri Verás tú, me dice, nada de cerveza Me lo ha escrito 20 veces, nada de cerveza Yo, callaos todos Y que no se entere y ya está Ese es el dicho, si no quieres patatas las dejas No El dicho es citogénico Citogénico Muchas gracias, estaba todo riquísimo Gracias a ti Pues muy recomendable El sitio Café Central de Bañola Muy rico Esa chica nos ha servido Muy simpática Ya me he inflado, eh? ¿Esta tarde me dejas en el apartamento? ¿Qué vamos a hacer esta tarde? No lo sé aún Es que me llevan, surprise, surprise Que no sé ni quién me toca ahora Bueno, me ha encantado la ruta Muchísimas gracias Mira, el mejor guía es el que se pierde Que improvisa Y luego le sale bien Ese es el mejor guía No sé cuándo No sé cuándo vuelvo a grabar Si hoy o mañana Depende de lo que me tengan Ahora vamos a ir a ver a estos, no? Si, vamos a ver a...